Seguimos en marcha con La Muni en tu Barrio, el programa del Gobierno Municipal de Palpalá que te acerca a los servicios y trámites más importantes. Podrás asesorarte en forma personal y recibir las prestaciones del municipio. Este miércoles 26 y jueves 27 estaremos en Barrio Santa Bárbara B y Paso de Jama y el viernes 28 en Caraunco de 15 a 18 horas. Estamos más cerca para escuchar y brindar soluciones. Gobierno Municipal de Palpalá Construyendo una mejor ciudad.